Bueno, y ahora les cuento que el G ya tiene en Chile el nuevo smartphone Optimus G, premiado por su diseño y performance. Este equipo exclusivo en claro posee un procesador de última generación, cámara de 13 megas, su pantalla es de 4,7 pulgadas y su memoria interna alcanza las 32 GB. Otra de las características es que viene con Q-Slide, una aplicación que permite usar dos pantallas a la vez, dejando una más transparente que la otra. Viene con la última versión del sistema operativo Android. Además incluye 4G LTE, tecnología que permite entregar velocidades hasta 10 veces más que la actual, que es la 3G. Este equipo ya está disponible en el mercado nacional. Bueno, y este es otro teléfono que les menciono en este segmento. Se trata del Xperia ZL de Sony, que llega a Chile como el caballito de batalla de esta compañía. Dentro de sus características destaca una pantalla de 5 pulgadas Full HD de 1080 pines, que ocupa el 75% de la pantalla frontal del teléfono. Según la firma, incluye la mejor de las cámaras en sus dispositivos, asegurando una mejor captura de fotos y videos. Posee un modo de ahorro de energía, lo que permite mejorar el tiempo de espera hasta 4 veces y funciona desconectando las aplicaciones abiertas cuando la pantalla se apaga. Pero una vez que se vuelve a encender esta pantalla, las aplicaciones se reanudan sin que haya pérdida de edad. También tiene un procesador Quad-Core 1.5 GHz y 2 GB de memoria RAM. El valor prepago de este equipo varía de acuerdo a la compañía y se puede encontrar con diferencias de hasta 70.000 pesos. Bueno, y así llega el minuto de despedir este espacio y lo hacemos mostrándoles el segundo tráiler del juego Iron Man que lanzó Jamelof este jueves. Este juego se puede descargar de manera gratuita para los dispositivos Android y iOS. El objetivo del juego es esquivar y destruir a los enemigos. Además, existe la posibilidad de elegir entre 18 tipos de armadura que son los mismos que aparecen en la película y en los cómics de Iron Man. Además, estas armaduras se pueden personalizar a tu gusto. Bueno, y con estas imágenes los dejo. Yo por mi parte me despido y que tengan un excelente fin de semana. ¡Suscríbete al canal!